Oe oe, bueno pa' bailar Oe oe, bueno pa' gozar Oe oe, bueno pa' bailar Oe oe, bueno pa' gozar 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 Oe, no pa' gozar Oe, bueno pa' gozar Oe, bueno pa' gozar Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte el corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una cadena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una cadena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una cadena No puedo más No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo Desde el día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me llene De felicidad Quiero llamarte Pero no estás A wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? A no do not A no do not Otra noche sin tenerte A no do not A no do not Otra noche sin te amor A no do not A no do not Otra noche sin tenerte Tanta noche sin tenerte A no do not A no do not Otra noche sin tu amor Oh, 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 hey Oh, 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 oh